Compañeros televidentes, muy buenos días para todos ustedes y vamos de inmediato para que ustedes vean lo ocurrido con un ciudadano coreano. Le entregaron billetes falsos en un cajero electrónico y hablamos con él para que ustedes vean exactamente qué fue lo que ocurrió en el norte de Bogotá. Este empresario coreano se llevó una muy mala experiencia en un cajero electrónico del norte de Bogotá. Yo saqué, yo estaba solo, me entré, tocaba pantalla, salió 300 mil pesos y luego lo metí a mi billetera. Fue un taxista quien se percató de que los billetes eran falsos. Y me di cuenta un día después cuando trataba de pagar a taxistas, a taxi, ese señor me dio que eso es un billete falso. Usted tiene que reclamar ante el banco. Y luego yo pagué en dólares a ese señor. Para el extranjero lo peor no fueron los billetes de mentiras que le entregó el cajero, sino la respuesta que le dieron en la entidad bancaria. Ese señor no me creía. Uy, señor, no puede ser un cajero de banco, ese lector que verifica todo, un billete falso, nunca sale eso. No, 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 no. Usted te pronto, usted con un distalgo. No, 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 no puede ser. No me creía. Yo insistía. No, no, señor. Soy cristiano. Ante Dios no le digo nada, mentira. La sorpresa fue al revisar las cámaras de seguridad del cajero, porque encontraron que una banda criminal cambió todos los billetes. Antes de mi entrada, hace cuatro o cinco minutos, ellos entraron, dos hombres con maleta, algo, y lo metieron tocando máquina, etcétera. Cambiaron algo, metiendo, sacando, y luego un señor fuera, estaba vigilando, y luego salieron. Después de cuatro minutos me entré. Yo también estaba grabado. Y yo tocaba pantalla y salió ese billete falso. Este hombre sabe que posiblemente el dinero no lo va a recuperar, pero con esta denuncia lo que quiere es que no sigan robando a la gente. Mi esperanza es que no afecte a otra persona honesta, ese tipo. Entonces eso es lo que quiero hacer. Porque para mí es una pérdida, ya me voy, pero eso es que afecta a otro, eso no puede ser. Este fin de semana vuelve a su país, con una muy mala experiencia que se llevó en un cajero electrónico de Bogotá.